La niña que me gusta Me pudo olvidar Saldré a tomar para olvidar Que yo a su lado quería estar Volví a perder, mi corazón se equivocó Niña no es tu culpa, te deseo lo mejor Aunque me vaya peor Y es el Salo Martínez viejo con Claudio Alcaraz Saldré a tomar para olvidar Que yo a su lado quería estar Volví a perder, mi corazón se equivocó Niña no es tu culpa, te deseo lo mejor Aunque me vaya peor No es tu culpa, te deseo lo mejor No es tu culpa, te deseo lo mejor No es tu culpa, te deseo lo mejor Gracias.